Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links, en esta ocasión con la novedad que tenemos hasta el día 16 de marzo, que se trata del Gran Premio de Turbo Duelos. Participa en el Turbo Duelos JCC, sube de grado y consigue monedas de lotería para recibir recompensas. Lo único malo es que al ser Turbo Duelo vamos a tener que jugar en el mundo de 5DS. Es el único problema en principio, creo. Puedes conseguir recompensas al completar misiones, al subir de grado, al usar monedas de lotería en la lotería. Eso es un poco reiterativo. Bueno, puedes conseguir recompensas al completar misiones, al subir de grado o al usar las monedas de lotería. Si luchas en el Turbo Duelos 3 veces, en principio nos van a dar 50 gemas, ahora lo veremos al día. Y luego se pueden conseguir las cartas nuevas. La Naga Rectílica, esta carta Oscuridad, de nivel 1, 0 de ataque, 0 de defensa. Rectil, efecto. Esta carta no puede ser destruida en batalla. El ataque de cualquier monstruo que batalla con esta carta se convierte en 0 al final de esa Battle Phase. Durante tu en Phase cambia esta carta en el campo a posición de defensa boca arriba, a posición de ataque boca arriba. No, pero si se convierte en 0 y no puede ser destruida, no sé hasta qué punto se puede utilizar. Símbolo de herencia. Solo puedes activar esta carta mientras haya 3 cartas de monstruo con el mismo nombre en tu cementerio. Selecciona uno de esos monstruos, invócalo mediante una invocación especial en tu campo y equipale con esta carta. Cuando esta carta es destruida, destruye al monstruo equipado. Si tenemos 3 monstruos con el mismo nombre, para poder utilizarlos de invocación especial y usar una invocación por enlace, por sincronía. O una invocación... Una fusión, en todo caso, para que no se destruya el monstruo con la carta. Y luego se puede conseguir la carta chica rosa, que ya estaba antes, atrás a la casilla 1, el aumento turbo y el ladrón absurdo. Cartas que, en este caso, curiosamente no tengo las 3 copias, por ejemplo, del ladrón absurdo. Y luego también nos van a dar algunos complementos, como una funda de cartas y un tablero de duelo, por llegar a los diferentes rangos. Luego también viene acompañado el evento con un, en este caso, bingo de misiones de la guía turística, donde tenemos 3 cartones, 180 gemas. La suma de los 3 cartones, más esta carta en el cartón 2, el señor de la oscuridad, monstruo de nivel 10, oscuridad, 3000 de ataque, 1000 de defensa. Esta carta no puede ser destruida en batalla. Esta carta no puede atacar a un jugador directamente. Si esta carta destruye a un monstruo en una batalla, inflige 350 puntos de daño a tu adversario. En principio, son 3 sacrificios para invocar al señor de la oscuridad. Y bueno, el bingo de misiones, completamos misiones y vamos recibiendo las recompensas. Y luego también, pues, la fortuna de Carly, todo que acaba el mismo día. Y en este caso, si hoy utilizamos una carta mágica, nos van a dar 30 gemas. Con lo cual, y luego, evidentemente, pues también tenemos la lotería gratis del evento. Y directamente ya nos ponen aquí a... Que efectivamente solo vamos a poder utilizar jugadores de 5DS. Así que... Ahora disputaremos los turboduelos. Bueno, no hemos sacado... Nada de la tirada gratis de lotería. Yusei Fudo apareciendo en el mundo de duelos de 5DS. Esto también nos va a contar como parte del evento. Y aquí está. Si luchamos 3 veces, nos van a dar las 50 gemas. Y si luchamos una cuarta vez, nos van a dar... 50... Gemas. Aprovechar... Para cambiar lo de Psy Obsidian. En este caso yo ya lo cambié por... El pez que no me dieron las 3 copias. Porque de... El asalto rapaz al con revolucionario sí que me dieron las 3 copias. Y vamos a ver lo que tenemos aquí. Imagino que la super rara. Y la ultra rara efectivamente. Cuando no es evento de personaje. Se pueden conseguir las cartas nuevas y no te las dan por las recompensas. O por... En este caso... Las cartas de... La lotería. Si no te salen la lotería. Las puedes sacar por joyas ex. Ahora veremos todas las recompensas. Vamos a hacer este duelo en automático. Vamos. El evento es hacerte un deck. Que pueda ganar. Con un personaje de 5 DS. No tiene más. Ahí está. Ganamos... El duelo y vamos para completar las... Misiones. En este caso... Como digo nos la cuentan... Como parte del evento. A ver... ¿Qué me pide? Es jugar 5 duelos. Usar la función crear 10 automáticamente. Derrotar a a duelista estándar. Abrir 2 regalos. Entrar en el editor de deck. Jugar un duelo JCC. Las rendiciones no cuentan. Jugar un duelo contra el vagabundo en el mundo de duelos. Vale. Ha dicho... Que juguemos un duelo contra... Este amigo. Luego tendremos que derrotar al duelista estándar. Y vamos a aprovechar pues para hacer las... Misiones de la guía turística mientras... Mientras... Ahora después ya completaremos los 5 duelos en principio. Con... Los duelos necesarios para obtener las recompensas. Bueno... Vamos a ver... Que hace la IA. En lo que piensa. A ver si no se eterniza el duelo. O se eterniza porque no sabe que hacer. Por mucho que le quite el automático va a dar igual. Bueno... Pues se quedó... El juego pensando. Ah... Pues no. A ver si... Reacciona o no. A ver si tampoco me puedo rendir. Parece que ya... Reacciona o no. No. Tampoco me puedo rendir evidentemente. Pues nada, voy a ver si... Quiere... Esto funcionar. Pues nada, no vamos a reiniciar el duelo porque parece que se ha quedado pillado. Vamos a jugar... No sé si me lo contaran o no. No. Bueno, vamos a jugar el evento. Pues parece que los... De los automáticos no... No... No, por lo menos... Contra el vagabundo no iba bien. Ah, por cierto, tenemos que ver... La gama de motos que tenemos a nuestra elección. ¿Segundo vamos? No. Para aquí vamos a ir segundos. Bueno, voy a poner esta. Porque siempre que nos la destruyan podemos elegir la carta que queramos. Con lo cual... Eso que nos ahorramos. Vale, roba. Territorio de malicia, lo que quieras. Mientras juegues y no seas... Como... Antes, vale. Territorio malicioso. Va a invocar un mundo malicioso. Pone una carta. Y maliciosos engranajes. Paradoja. Activa el efecto. Hasta cierto punto no me preocupa mucho. Invocación por sincronía. El dragón... Malicioso de la paradoja. Y si no invoca nada más, que en principio no debería... Pues nada, hemos perdido. Todo esto por empezar, segundos. Es que... Es que de verdad debería cambiarlo. Es que no debería atacar. Y ahora veremos lo del tema de... Nada. Ya está. Pero es que no debería... Para igualarlo... Para empezar... No debería... Nadie en ninguno de los dos primeros turnos poder atacar. Bueno, vamos a ver las motos que tenemos, evidentemente. Que no lo he elegido. Tenemos la nueva moto para Paradox. Tenemos también el patinete. Vamos a elegir esta. Que en principio por los efectos... Es lo que... Me podría venir bien o no. Ya haré un deg de todas maneras para el evento. Pero como digo... Es que lo de empezar primero o segundo... Bueno... Vamos a ver... De momento puedo hacer triple invocación. Lo que pasa es que como no tengo monstruo... Así tengo el de nivel 8. El arano negra viento... Ponle ateado el ascendente. Y una vez por turno no es destruido. Vale, vas a utilizar el remolino oscuro... Pero... Lo has utilizado mal en este caso... Porque vas a perder 1000 puntos. Y se lo que hace... Y se lo que hace... Esa carta, pues nada. Esperando respuesta... Del adversario... Nada... Pues... Duelo muy duro... Si no me equivoco van 3... Duelos... Y aparte de las 50 gemas diarias... Ya llevamos 90 por subir de rango... Pero... Vamos a confirmar... Que se haya contado como... Ah... No cuenta el de... Pensaba que contaba el de Yusei. Cuenta para... En este caso el del personaje... Para el rango de victorias... O para el número de victorias... Pero no cuenta... Como duelo para las recompensas... Está bien saberlo... A ver... Zuzu... Ah... También se pueden utilizar personajes de Art Fight... Bueno... Vamos... A colocar a Zephyros... La Elite... Y luego espero robar cualquier... Ala negra... Nada... Magui dulces... Ah... Bueno... Vamos a ver... Tres monstruos... De nivel 4... Invocación por enlace... Invocación... Invocación... LIM... Vamos a ver... Vale... Evidentemente si tengo que descartar a uno de los dos, descartaría aquí al amigo Bora la lanza antes que a Gale el remolino por el efecto, siempre y cuando evidentemente sobrevivemos al turno si sobrevivimos como digo repito sigue activando efectos de los monstruos bueno cuando sean barajadas no sé si en este turno lo va a poder utilizar o no vamos si quiere jugar que lo haga ya pues nada otra invocación X y Z y si no sobrevivimos pues nada repito deberían cambiar la regla con nada ya estamos perdidos deberían cambiar la regla y ninguno de los dos jugadores podría atacar en su primer turno porque es que es absurdo que si empiezas segundo ganes el duelo y si empiezas primero no es absurdísimo deberían cambiar la regla y que ningún jugador puede atacar en su primer turno así daría igual empezar primero o segundo bueno vamos a jugar el último duelo pero es que como digo es absurdísimo aparte de todas maneras tampoco tengo el deck preparado para esto pero es absurdísimo otra vez empezamos primero que no quiero empezar primero luego si me hago un deck para empezar primero no empiezas primero porque es así nada si vuelve a hacer la jugada y me destruye pues ya está en serio debería modificar la regla ninguno de los dos jugadores puede atacar en su primer turno así no habría ventaja de ningún tipo para ninguno de los dos hasta el segundo turno vale yo le invoco a más monstruos de manera a la fusión milagrosa y ya hemos perdido el duelo por empezar en segundo lugar es que es absurdísimo que perdamos el duelo por empezar en segundo lugar es absurdísimo que por empezar en segundo lugar perdamos el duelo es absurdísimo además cuando estás limitado a personajes de un mundo porque si empezara en primer lugar con el deck que tengo pues a lo mejor me da igual que aparte este deck no está hecho para online pero bueno es que es absurdísimo empezar en segundo lugar y perderlo porque los tres duelos que hemos perdido si hubiéramos empezado en segundo lugar los hubiéramos ganado eso para empezar es que me parece absurdísimo que el que empieza en segundo lugar pueda atacar con la regla de que ninguno pueda atacar en su primer turno y guardar las cosas bueno vamos a las recompensas del evento gemas fundas gemas fichas de habilidad el tablero más gemas una carta de la copia super rara nueva el símbolo de herencia gemas gemas fichas de habilidad gemas y si llegas a élite 1 te dan una copia de la naga reptílica con lo cual en este caso te dan las una copia al menos de las cartas y el resto hay que sacarlas o bien en la lotería o bien en en este caso me saldrá en la lotería o en el cambio de cartas de las joyas ex bueno entramos en el editor de cartas y luego también ponía que hagamos un deck automático que lo podía haber hecho en el mismo momento para recibir las recompensas vale he entrado en el editor de deck pero como no he entrado dentro de los decks es que no me lo cuenta da igual como vamos a hacer la prueba para hacer el deck automático es que da igual editor de deck si la aplicación quiere cargar las cosas vamos a vaciar el deck y vamos a crear uno automáticamente y ya está de hecho vamos a ver que deck nos crea con un ala negra vale crear deck automáticamente crear un nuevo deck selecciona tú la carta vamos a seleccionar bueno podemos filtrar por nombre pues ya está a ver que deck nos crea con las cartas que tenemos de manera automática automática este es el deck que nos ha creado de manera automática lo vamos a dejar guardado no, de momento no lo voy a asignar haré un deck para el evento pero bueno en principio es jugar duelos y ir subiendo por la clasificación vamos a recoger las recompensas diarias que son las 50 gemas y las 50 joyas ex diarias 300 joyas ex que podemos conseguir si jugamos 4 duelos al día y en principio no tenemos nada más por lo que yo voy a dejar este vídeo por aquí gracias por verlo podéis ver si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejadme preguntas, dudas, opinias y sugerencias en la caja de comentarios compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links en otros vídeos en el canal de YouTube o en los proyectos en Twitch adiós